Vamos todos a besos Vamos todos a besos Un ritmo al otro ya llegó Vamos todos a besos Y las cabezas van a volar Y las cabezas van a volar Pronto, pronto todo la cabeza se mueve Tienen que lograr el pelo Llega hasta los pies Pronto, pronto todo la cabeza se mueve Hay que sacudirla, sacudirla, sacudirla Y luego terminarán y cuentas se darán Y volverán a empezar Un ritmo al otro ya llegó Pronto, pronto todo la cabeza se mueve De las chicas que vienen a barajar Solo una me gusta pero dónde está La tengo que encontrar Tengo que encontrar ¿Dónde estará? Gente de todas tengo que buscar No puedo estar así Si no es con ella No puedo bailar A veces no sé lo que me pasará Las horas o siglos cuando ya no están La tengo que encontrar Tengo que encontrar ¿Dónde estará? Gente de todas tengo que buscar No puedo estar No puedo estar así Si no es con ella No puedo bailar No lo puede ser No lo puede ser No lo mi amor Te busco pero tú no estás No lo puede ser No lo mi amor Te tengo, tengo que encontrar A veces no sé lo que me pasará Las horas o siglos cuando ya no están La tengo que encontrar Tengo que encontrar ¿Dónde estará? Gente de todas tengo que buscar No puedo estar así Si no es con ella No puedo bailar No lo puede ser No lo mi amor Te busco pero tú no estás No lo puede ser No lo mi amor Te busco pero tú no estás No lo tengo que encontrar A veces no sé lo que me pasará Las horas o siglos cuando ya no están La tengo que encontrar Tengo que encontrar ¿Dónde estará? Gente de todas tengo que buscar No puedo estar así Si no es con ella No puedo bailar No puedo estar así No puedo estar así No lo înguene